Gracias al regresar, un truco para que coloques tu anillo como collar aquí con Valeria Guajardo. Señoras y señores, en el Viva Trendy, vámonos a una pausa, bailando y gozando. Miguel ya se va con la que le gusta. Vamos a una pausa, hace frío, regresamos, somos Viva la Vida. Ea, ea, ea. Expo todo piel, calzado y accesorios llega a Cintermex. Más de 120 fabricantes de piel y calzado para que encuentres lo que quieras. Del 17 al 21 de noviembre. ¡Hoy inicia! Llegó el Buen Fin y Valle de la Paz trae las mejores promociones en todas sus capillas. San Pedro, San Nicolás, Solemnis, San Felipe y Santo Domingo. Por ejemplo, adquiere dos servicios opcionales de 24 horas en las capillas San Felipe. Desde 712 pesos mensuales. Aprovecha y comunícate hoy mismo al 81 11 31 94 73. ¿Quieres ganar increíbles premios? Sube una foto de tu receta usando Gemina Más Fibra a nuestro Facebook. Y luce tus platillos con Gemina. Del 6 al 20 de noviembre llega Día B, los días de los buenos precios. Entra a diab.mx y encuentra precios pequeños que hacen más grandes a los negocios de la esquina. Ya viene el Buen Fin a Comex. La promoción más completa del Buen Fin se encuentra en Comex. Llévate todo lo que necesites. Peintura gratis con hasta 12 meses sin intereses. Y además brochazos al triple con Club Comex. Solo en tiendas Comex. Consulta legales en tienda. Trabajando. Descansando. Para celebrar algo especial. Pollo Loco. Porque el antojo. Porque la dieta. Porque sí. Pollo Loco. Para cualquier momento del día. Todo es mejor con Pollo Loco. Pollo Loco. La premiación más importante de Música Country en su 56 aniversario ya está aquí. Disfruta de Peyton Manning, Luke Bryan, Carrie Underwood, Alan Jackson, Kelly Clarkson y muchos más íconos. Desde Nashville, Tennessee en la gala más esperada del año. Con la conducción de Nani Sánchez y Osvaldo Pollo Martínez. CMA Awards por Canal 6. ¿Dolor intenso? Aliviax. Calma los dolores intensos porque desinflama. ¿Dolor intenso? Aliviax. Alivia intenso hasta por 24 horas. En la Cámara de Diputados reconocemos el derecho de todas las mexicanas a una vida libre de violencia. Porque es una prioridad. Hemos aprobado que el uso de toda sustancia corrosiva en cualquier acto violento, provoque o no lesiones en contra de una mujer, se considere delito grave. Por lo cual se impondrán penas más severas. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos. Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al TELINAI 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate a TELINAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber. Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. Ya llegaron, ya llegaron los regalos a nuestro pilo navideño de HIV de la colección clásica. ¡Vámonos a la cocina de Carlos! ¡Adelante! ¡Por supuesto que sí, carlito! ¡Soy por mí!